Doctor Bucio, presente. María León Adelina Maldonado, presente. Toño Yangi, presentes. Don Meri, presente. El Gobierno Municipal 2018-2021 de Ténjamo, Guanajuato, y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, rindieron un homenaje a aquellas personas que fallecieron por COVID-19 en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se plantaron árboles en memoria de estas personas en el Panteón Municipal de Pérez. Presentes, el alcalde, Doctor Juan José García López, el director del Hospital General, el Doctor Benjamín Flores Saltaña, y otros funcionarios más que hicieron acto de presencia en este solemne evento, que reitero, fue para rendirle homenaje a aquellas personas que murieron víctimas de COVID-19 en ejercicio de sus funciones. Dios los bendiga y los tenga en su santa gloria. ... ... ...